¿Qué es el tema del embargo? Lo que se puede hacer para poder llegar a un acuerdo amistoso es que las partes se sienten que resuelvan esto de una manera que no vaya a afectar al pueblo hondureño porque al final de cuentas esto termina afectando al pueblo hondureño independientemente de quién consideramos que es el que sale ganador y se generaría un impacto aún mayor en el tema de la reducción de pérdidas que en lugar de estar enfocados en esos temas tan importantes nos estamos enfocando en otros temas que de cierta manera son secundarios cuando se les ve la magnitud del proceso de reforma que se está llevando a cabo. Y es importante también considerar algo que ya EH en muchas ocasiones ha mencionado que ellos no han podido contar con el apoyo total para el proceso de reducción de pérdidas. En ese sentido me parece que algo recomendable sería que se sienten las partes que revisen el contrato en qué parte puede la ENE y el Estado directamente apoyar en la reducción de pérdidas y que no vaya a implicar una violación del mismo. Es decir, si hay algún tema muy puntual en el que el ENE puede apoyar directamente y eso va a mejorar la reducción de pérdidas y no va a implicar una violación del contrato, eso debería llegar a un acuerdo entre las partes porque al final de cuentas lo que se está buscando es rescatar al sector eléctrico. No es un tema de quién gana. Otro tema que también es relevante de mencionar es que cuando hablamos ahorita se genera esa preocupación porque la empresa quedaría prácticamente paralizada, sus operaciones quedarían paralizadas por un embargo de esta magnitud, pero esto también es consecuencia no de haber avanzado con el proceso de reforma de la ley porque en este momento en el Congreso Nacional se está discutiendo un decreto de escisión, es decir, una subdivisión de la ENE en tres empresas. No es un decreto de privatización ni tampoco es un decreto que tiene relación con fondos de pensiones, simplemente es un cumplimiento de la ley general de la industria eléctrica que ya establecía que en el 2015 la ENE se iba a volver en ENE generación, ENE transmisión y ENE distribución. ¿Por qué es relevante este tema a lo de EH? Porque en realidad quien firmó el contrato es ENE distribución con la empresa EH y ese es un tema que como usted menciona lastimosamente aquí los incumplimientos de ambas partes o los aparentes incumplimientos de ambas partes en realidad aquí han venido a afectar al pueblo hondureño como tal, es decir, si esto terminara en el peor de los casos una demanda en el embargo de las cuentas del ENE quien va a sufrir es el usuario del servicio eléctrico y en el caso de las pérdidas que no se han reducido, ¿cómo nos ha afectado a nosotros? Pues precisamente que el gobierno no ha tenido la capacidad de poder hacer frente a los demás temas como salud y educación porque hay que estar subsidiando al ENE para poder estar rescatando que ese nivel de pérdidas hay que recordar que uno habla, como usted dice, de 31 al 34%, algunos estimados lo arrojan hasta un 37%. Cada punto de pérdidas que uno habla, cuando uno dice ese 35% en realidad son millones de dólares los que se están perdiendo, o sea, eso es dinero que anualmente estamos hablando que podría andar entre unos 350, unos 400 millones de dólares que se pierden, solo imagínese la cantidad de acciones y de ayudas que se podían realizar en el tema de pandemia y en el tema de reactivación económica con esos fondos en lugar de estarlos simplemente perdiendo. El tema de la escisión del ENE sí es muy claro aclarar que no es la panacea, es decir que hoy se aprueba el decreto, mañana empieza a trabajar el ENE en escindirse en tres empresas, no significa que inmediatamente la deuda se va a bajar, no significa que inmediatamente el tema va a mejorar, pero sí es el paso indispensable, imprescindible para poder llegar a ese nivel. Usted habla de la falta de inversión en las líneas de transmisión y eso es el punto, es un excelente punto, ¿por qué? Porque nosotros semanas atrás ocasionamos un apagón a nivel centroamericano, afectamos a Nicaragua, El Salvador, Guatemala, porque nuestro sistema de transmisión no ha tenido la inversión necesaria. En el litoral atlántico prácticamente es un dolor de cabeza diario que tienen que enfrentar precisamente por la falta de inversión en transmisión, ¿por qué es relevante el tema de escindir a la empresa? Porque si ENE Transmisión estuviera separada en una empresa sola, la ENE Transmisión lo que hace es cobrar peaje por el uso de sus redes, es decir, es como un peaje de carretera. La ENE es la dueña de la carretera y todos nosotros la estamos usando, todos los agentes que usan pagan un peaje. La ENE tendría recursos para poder invertirlos en ampliar la red de transmisión. ¿Por qué no sucede eso? Porque es un solo bloque, entonces como en distribución se tienen ese nivel de pérdidas, lo que gana la transmisión lo tiene que poner para subsidiar lo que pierde distribución.